Esa vaqueñita, hoy está ahí Con cariño Para todas las vaqueñas Este colchino, el rindo, el ramiro Esa vaqueña, tanto me hace sufrir Sacra vaqueña, tanto me hace llorar ¿Dónde andas, amorcito mío? Quiero que vuelvas dentro del pecho Esa vaqueña, tanto me hace sufrir Sacra vaqueña, tanto me hace llorar ¿Dónde andas, amorcito mío? Quiero que vuelvas dentro del pecho Ahora me dejas, ahora me abandonas Después de amarte, después de quererme ¿Qué corazón me habías tenido? Para dejarte llorando mi triste Ahora me dejas, ahora me abandonas Después de amarte, después de quererme ¿Qué corazón me habías tenido? Para dejarte llorando mi triste Con cariño, con amabilias rojas Esa vaqueña, tanto me hace sufrir Sacra vaqueña, tanto me hace llorar ¿Dónde andas, amorcito mío? Quiero que vuelvas dentro del pecho Esa vaqueña, tanto me hace sufrir Sacra vaqueña, tanto me hace llorar ¿Dónde andas, amorcito mío? Quiero que vuelvas dentro del pecho Ahora me dejas, ahora me abandonas Después de amarte, después de quererme ¿Qué corazón me habías tenido? Para dejarte llorando mi triste Ahora me dejas, ahora me abandonas Después de amarte, después de quererme ¿Qué corazón me habías tenido? Para dejarte llorando mi triste Esa saca banderita Para ti, mamita Esa loquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!